Disneyland Resort abrió nuevamente sus puertas tras permanecer cerrado más de un año por la pandemia de la COVID-19, que paralizó por completo la actividad de una de las principales atracciones turísticas de California. La reapertura ha supuesto el regreso de más de 15.000 empleados a sus puestos de trabajo, aunque por el momento los dos parques temáticos Disneyland Park y Disney California Adventure Park limitarán su capacidad al 25% hasta que mejoren las condiciones sanitarias. El complejo que acoge el primer parque que inauguró Walt Disney en 1955 es uno de los motores económicos de Anaheim, una localidad situada a unos 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Disneyland solo había parado su actividad en tres ocasiones, durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, la mañana en la que mataron al presidente John F. Kennedy en 1963 y por el terremoto de Norwich en 1994. El regreso de la actividad en los parques temáticos se ha recibido como un acercamiento a la normalidad para los residentes de California, aunque con protocolos para cumplir con las medidas sanitarias. Todos los visitantes deben llevar mascarilla, se mantendrá la distancia de seguridad en todas las instalaciones y las que cuenten con espacios cerrados dividirán al público por unidades domésticas. También se ha habilitado una aplicación móvil para reservar el día de la visita y de momento no habrá espectáculos con el fin de evitar aglomeraciones.